La tradición por excelencia Los dos dos Alguien de la comisión de los todos muchachos Que se venga para acá por la letra Para hacer el sorteo correspondiente Porque es lo único que nos hace falta Este es el barrio sagrado corazón de Jesús Sí, señor En honor y gloria del Santo Patrono El Señor de la Expiación Alguien Hey, 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 hey Ahí está, hermano Gracias ¡Gracias! 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 ¡Vámonos con la presentación de la ganadería orgullosamente! Por primera vez en esta tierra, Iguatio, Michoacán, México. Los toros de allá de la tierra de los pecuanes. ¡Propiedad del señor Josué Romualdo, Acatlán de Osorio, Puebla, Rancho el Amanecerre! ¡Venga la presentación, señores! ¿Quién representa al señor? Josué Romualdo, Rancho el Amanecerre. ¡Ahí viene su equipo de trabajo! ¡Regálemele un aplauso público! ¡Regálemele fuerte el aplauso! ¡Rancho el Amanecerre, Acatlán de Osorio, Puebla! Y le dijo, serás ganadero. Josué, el niño iba con una bala en la mano a verlos todos. A los 18, los cambió por un atillo y se fue para el norte. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para estos grandes montadores! Bueno, señores, ahí están estos muchachos. Conocemos a algunos de estos, de esta palomilla, señores. Grandes montadores vienen hoy. Pero qué decir de estas máquinas de reparo. Vaya que va a estar agarrón. Sangre de Rey y su jinete, Araña de Tlabanalco. Jugada número 9, se llama el diezmo del patrón. Y se van a dar más y menos que el gran caballo de Tlabanalco. ¡El aplauso, sí, señores! La penúltima de la tarde, número 10, la jugada. Máquina de guerra, se llama el toro, su jinete. Llamero del Tepeche. Ahí cierra el rancho. Desde allá, donde todas las tardes serán de truco y gloria para nosotros. Nos digas, pasa, hijo. Tu boleto de entrada, ya lo he pagado. Así sea, señor. Amén. Venga el aplauso del respetable público. ¡Iradiana, muchachos! ¡Ari, caripeo, señores! ¡Iguacio, pichuacán, aquí! ¡Ana, a la cama, a la cama, a la cama, a la cama! ¡Ana, a la cama, a la cama, a la cama, a la cama, a la cama! ¡Ana, a la cama, a la cama, a la cama! ¡Suscríbete! ¡Re IP Ed Pero! ¡Suscríbete! ¡S Shangниковía es una vuelta en suplantación! ¡Lúcida! ¡Una bota extraña divina y Bodenente! ¡Es tan espectacular y felicidad! ¡S Shangipes es willy! ¡Nos estamos en el futuro. ¡Luz es notificada! ¡Re IP Ed Pero! ¡Ay-cia-cha-cha-cha-singing! ¡Vamos! ¡Interfecta! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias Saltow en juventud! ¡A en tu casa! ¡El que se ha llegado! ¡Que caigan compadre se va al fuego! ...se reacciones 20-25 Gabriel Reyes, el de Lele, José Iván Alcántara, el de IMO. ¡Ánimo! ¡La costa de move para defender! ¡Se oyen los frutos de la Copafó! Aquí no, F produto porque com navigate con los SRMC ��도 venido por Sermon No logre entender… ¡No pongan seekna, porque esta en pelos! ¡No pongan, los ruptells! ¡C hurts! ¡ dwus sin tepen peleado! Aquí hay un Carpe permanently y donde nos va a que siempre viable Y Nutria tiene que seguir ante monstruyos ¡Ánimo muchachos! El hombre que muestra el esponje para defender y a este ejemplo suyo de los nuestros amigos y los niños son por todas las buenas las buenas las buenas ilusiones las buenas que tenemos la falla, la falla, la fuerza es el resultado aquí los bebés o bienes, asesores ya no se ven los pies, el padre no sale nada y se sigue peleando aquí hay una época de lucha nada del territorio lo ha traído y usted le aplaude, si señor Este es Ignacio y este es el sagrado corazón de Jesús ¡Juanesitas! ¡Juanesitas! ¡No te vayas! ¡No te vayas, aviones! ¡No te vayas, aviones! ¡Vengan al resultado! ¡Eso, señores! ¡Rancho de Amanecer! ¡Avión de Querétaro! Con el señor José Romalo por las facilidades que da Bueno, el saludo para quien ¿Y a quién le dedica la monta, avión? Por supuesto, para toda mi familia Hasta San Juan del Río, Querétaro, a mi mamá Maribel La corregidora Querétaro y a mi papá Isidro Los quiero mucho, los veo pronto Primero, adiós ¡Atención a la salida! ¡Cuidado, compadre! ¡Ey! ¡Tú de paso, salte, mi hermano! ¡Ey! ¡Esto, señor! ¡Pidiendo vuelta! ¡Vaya! ¡Vaya salido! ¡Se va, se queda! ¡Agarra lo mismo! ¡Busca el pecado! ¡Se va a dar al lado! ¡Está en todo lado! ¡Es en aquilente! ¡Vamos a ver! ¡Ocupa la ayuda! ¡Ocupa la ayuda! ¡Cuidado! ¡Enteza la humanidad! ¡Enteza este muchacho! ¡Venga! ¡De fuerte aplauso! ¡Cuidado hermano! ¡Cuidado! ¡Ahí se va! ¡Fuerte aplauso, Mariana! ¡No solo es su duelo! ¡No la vengo a consolar! ¡Y un bello, traigo! ¡Jajay! ¡Eh! ¡Atención a todos los amigasos! ¡Fuerecita! ¡Esto es chido! ¡La viva el sacrado! ¡Atención a todos los amigasos! ¡Vamos a ver, chico! ¡Ánimo! ¡Ánimo, valecita! ¡Fuerta, amigo! ¡Aquí está arriba! ¡La viva la pieza en damas! ¡La viva la pieza en lo propio! ¡Y este es el terror de Houston! ¡Eh! ¡Se le va! ¡Se le va! ¡Se le va, sí señor! ¡Aquí! ¡Aquí está jugando! ¡Rancho el ATSR! ¡Y no escucho el aplauso, mi público! ¡No escucho el aplauso! ¡Ay, buena jugada! ¡Limpiecita y bien vistosa! ¡Aquí! ¡Me viene despierto! ¡Se empieza a perder la viva! ¡Se empieza a verse unido! ¡Si le ve el rostro en el euro! ¡Está cansado! ¡Este hombre! ¡De amor propio! ¡Muchachos! ¡Vamos a echarle! ¡Vamos a echarle las de plástico! ¡Cuidado! ¡La buena dice! ¡Y ahí va, ahí va! ¡Ahí va, cansado, muchachos! ¡Ah, ya botadísimo! ¡Cayendo el cabezal! ¡Esta ya se fue ese parte! ¡Esta ya está! ¡De otro nivel! ¡Está conectado! ¡No vayan a quedarnos por pinches tenis! ¡Por favor, vámonos para afuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Queremos un espectáculo sin incidentes! ¡A los latos a los que siguen! ¡A los adictos al peligro! ¡Me infestamos! ¡Terminos, terminos la jugada! ¡Santel de ley! ¡Santel de ley de reto al amanecerle! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Cayendo el volante! ¡Internet los lobos! ¡Hola, hola, hola! ¡Keramos un espectáculo sin incidentes! ¡Santel de ley de reto al amanecerle! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Cayendo el volante! ¡Santel de ley de reto al amanecerle! ¡Que se va, se va, se va, se va, se va! ¡Santel de ley de reto al amanecerle! ¡Cayendo el volante! ¡An es una es una es una de las escenjas! ¡Sí, te voy! ¡Si, te voy a recordar! ¡A los latos! ¡Si, te voy a recordar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Se va! ¡Se va a suelo! ¡Pretende que me encuentro un bichón! ¡Has venido! ¡Se chapa! ¡A los alegrados! ¡Se chapa! ¡Y un más alto, muchacho! ¡Se chapa! ¡Se chapa! ¡A los alegrados! ¡A los alegrados! ¡Con el mejor despedido! ¡Con el mejor despedido! ¡Achachachachay! ¡Mito! Queremos recordar a una persona Venga se pique Felicidades, bienvenido a Michoacán Un gran amigo Jesús Ramírez El director de Garpestremo Aquí estamos Queremos recordar en esta noche A un gran amigo Que dejó esta vida, señores Un gran ganadero Que iluminó las vidas de todos, señores Aquí inició su proyecto La ganadería La ganadería se anunciaba Como el Max Sánchez Él llegó Como Hugo Figueroa Los toros ¿Cómo se llamaba? Pique Rancho la misión ¡Rancho la misión! Así se anunciaban Y aquí inició esa trayectoria Él se fue al cielo Hoy está cumpliendo años Y yo quiero pedirle A los amigos de la tecnita Que me regalen Un pedacito de las mañanitas Para recordar Al señor ¡Jugo Figueroa! ¡Rancho la misión Que llegó aquí, Rancho! Los recordamos bonito Fuerte y bonito Número ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!